Aquí está Valentino, señores. Aquí está un chef. Adiós. Valentino es muy diferente. Aquí es mi permiso a un chef. Tremendo. Y aquí, señores, punto com Valentino. La cama grande. Qué grande Valentino. ¿Tú Argentina? Valentina y Maradona. Los más grandes de Argentina y de Italia. Los ojos de Valentino, señores. Hasta la próxima. VALENTINO y Maradona. VALENTINO LOS CANTOS PEDRO. VALENTINO. 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 de una larguísima jornada aquí Valentino y su gente baila, dirige la orquesta la gente toda la gente también aquí y a los jóvenes Valentino con su sonrisa sus seguidores tremenda noche allí Urcio, sus amigos Argentina que los recibe como nadie el grandísimo Valentino Rossi señores él y su gente ahí está el gran Valentino Rossi la alegría de todos sus seguidores, su gente Valentino 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 gracias Valentino te mereces todo lo que pasa Valentino mirá como saluda la gente Urcio, aplaude también te mereces todo lo que pasa Valentino un gran campeón se lo merece todo teneres Valentino Rossi ahí vuelve sigue saludando gran campeón todo, todo lo que se merece Laura Sipi Sergio Lindio todos Nanino toda la gente ahí está finaliza todo bueno señores Motos Argentinas TV desde la terraza del puente de los Termas 1 Hotel con lo más importante del motociclismo mundial los fans de Valentino Rossi lo han saludado grande Laricta Sipi un abrazo enorme Marcelo acá me saludo fuimos con Valentino Rossi fue de Motos Argentinas TV Darnos un hotel muchas gracias a todos nos ves cuando vos querés recordá un abrazo enorme